Música Hola a todos amigos de youtube Y pues bueno Aquí otro video mas para el canal Y si será algo breve Aquí no hay mucho que hablar Sobre respecto a esta figura Pero como ya vieron Es la figura Ay diablos yo se lo callo Es la figura del Mercenario con Un entre comillas Bebé anquilosaurio No es que Vamos a quitarle el accesorio Ahí está Bueno Ahí está Un mercenario De los que había contratado Mills para Recolectar y llevar A la mansión Bloodwood Los dinosaurios restantes De Isla Noblar Pues bueno Vamos a empezar Con la figura Y pues Es una figura De un personaje Pues Pues si Es aceptable Yo pensé que iba a ser Una especie de ¿Cómo se dice? Un retool De El mercenario Que salió con el Dimorphodon Pero no Y se ve que si Trae un Mucho equipo Que hace que se vea Un poco más Robusto Ya que aparentemente Este Este tipo De chaleco Incluso Veanlo Es sumamente Un poco más Grueso Incluso hasta Se le ve que Tiene una especie De cuello De tortuga Pues si Ahí está muy bien Incluso Trae como Sus rodilleras Más detalles En la parte de atrás Su Su cinturón De accesorios Bueno Esta figura Sus articulaciones Son Que puede subir Hasta aquí Los brazos Y bajarlos Hasta este punto Y la articulación Del codo Que sube Ay diablos Está vivo Sube hasta aquí Y baja Hasta este punto La cabeza Puede rotar 360 grados Pero no es muy recomendable Ya que como dije Tiene un cuello De tortuga Y como que Que se salga Un poco La articulación Y eso A la larga Puede aguadar La figura Tiene articulación En la cadera Como el resto De figuras Pero Nada más Que esté un poco Más dura Que el resto Y tiene articulación De split En las piernas Que sube Hasta este punto Y baja Hasta este otro Si Al inicio Yo pensaba Que era No se Iba a ser Una especie De figura Como el compañero De Owen Que salió En Jurassic World Creo que se llamaba Barry Si no O me estoy equivocando Bueno si O sea Tenemos que Con el detalle De que tiene Unos lentes Negros Agregados A la figura Pero nada Esperemos En un futuro Ya nos traigan Todas las figuras De personajes Humanos Importantes Y relevantes En la saga Esperemos Bueno Vamos a Perdón Disculpenme Vamos a analizar Sus accesorios El cual Bien Trae con Unas especies De Megapinzas Para agarrar Animales Pequeños Incluso Ahí se Se ve En teoría Es como si fueran Las almohadillas O La esta Para agarrar Aunque hubiera preferido Más que En lugar de ser Así Que nada más Sin articulación Así básica Por estos Bueno Por estos dos Hubiera sido más Épico Que hubiera sido Así como de acción O sea Como resorte O sea Le presionas un botón Y pues Ya se cierra Se pueden abrir Hasta Este punto Y bueno Puede meterse O cerrarse Hasta este otro Cada una De las dos De sus dos lados Vamos a dejar Solo por aquí Y incluye A una Disque figura De bebé Ankylosaurio El cual Es solo un mini Y no me agrada Tanto Pero o sea Es cuestión de darle Imaginación En serio Úsanla Yo sé Si es muy detallado Lo que es El ankylosaurio Incluso está Como una especie De pose Así como que Agresiva Que está Gruñendo Y en forma Como decirlo Defensiva Poniendo sus Bueno Como se dice Doblando sus piernas Traseras Digo perdón Sus patas traseras Y así como que Enseñando un poco Más la armadura Te voy a linchar Con las púas Bueno Supuestamente La acción De esta figura Ah Y por cierto Detalle Que no me agrada Mucho Es de que Esta figura Tiene Sus manos Son muy Pequeñas Muy cerradas A poder decir Y no puede Agarrarlo bien El este O sea Bueno En mi caso Yo veo Que le cuesta Trabajo A ver Espérame Supuestamente Para hacer La acción Que dice La caja Que es Ay diablos Que es de que Se abren las pinzas Y ya Y para que se pueda Contener al animal Hasta una de dos Llevarlo así O pasarlo A una jaula Créanme Siento que Puede menos Esto O sea Hubiera sido Mejor Que fuera Como les digo Una acción Que tuviera un mecanismo Esta garra Pero Nada No se pudo ¿No? Se hizo Lo mejor Que se podía Ahí está Ya está Pero bueno Ya ¿Qué más Se puede pedir? Sí O sea No hay mucho Que decir Respecto a esta figura Es algo Es algo Básica Incluso que Está de relleno Y consta que En teoría No la quería comprar Pero Se puede decir Que me la regalaron Y pues bueno Ya Dije bueno Aparte Yo lo hacía Por el mini Del anquilosaurio Eso y que Me llamó la atención Estas garras Yo pensaba Pensando que eran Tenía una especie De mecanismo O algo así Pero Nada Resulta que Es otra cosa Bueno Vamos a Una comparación De tamaños Como primera Comparación Tenemos A Owen Grady Y Van Owen En cual Si hay mucha Diferencia Como ya dije En el video pasado De Weekly Aparentemente A los mercenarios Se les agrega Un poco Más de altura Por el Por el hecho De ¿Cómo se dice? Los Niveladores No Los estos Aparentemente Tacones Se podría decir Se bajó el nombre Pero Vamos a ponerle Tacones Que incluyen Las botas Ese tipo de botas Que utilizan Los mercenarios Y es por eso La razón De que le da Un poco más De altura Solo por eso En cambio En el nick Ben Owen Pues es una escala Distinta Pero Es cuestión de ver Y ver si se puede Anexar ¿No? Para crear una propia historia Con ambas figuras Conviviendo entre sí Bueno Pasemos Pasemos a Otra breve comparación Aquí una breve comparación Con su camarada Mercenario Y pues A diferencia del otro Yo pensé Que traería Una especie de pistola Al igual que Lo trae Weekly Y este Y el mercenario Que está con el Story Pack De St.G.Moloch Pero no Aparentemente Este mercenario Es muy diferente A ello Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden dejar su like Comentar Y suscribiros Suscribir Ya saben Si quieren darme Una recomendación Sobre la siguiente figura O algo así O detalles Déjenlo Abajito En la cajita De los comentarios Soy su amigo Mikey Rex Y me despido Adiós Adiós Gracias.